La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bienvenidos a este quinto encuentro en el que estamos trabajando el Evangelio de San Lucas como un camino y una propuesta de discipulado En esta segunda parte del curso vamos a centrarnos en fragmentos del Evangelio en diferentes perícopas que nos van a ayudar a comprender mejor nuestro camino de discipulado nuestro proceso de seguimiento a Jesús Cada uno de los fragmentos que vamos a estudiar vamos a leerlos en una clave discipular Vamos a mirar cómo nos van aportando en nuestro proceso de seguimiento cómo nos van aportando en nuestro camino de seguimiento hacia Jesús Y hoy vamos a empezar este proceso de análisis con una perícopa compleja Se lee en el domingo 20 del Tiempo Ordinario Y es del Evangelio de San Lucas capítulo 12 versículo del 49 al 53 Ustedes saben que las Biblias a los fragmentos a los pedazos a las pericopas les ponen unos nombres En esta que tengo aquí que es la Biblia de nuestro pueblo Se llama Jesús causa de división Pero voy a leerlo del leccionario Entonces tome nota para que lo trabajemos en oración Lucas capítulo 12 versículo 49 al 53 Dice así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego a la tierra Y cuánto deseo que ya esté ardiendo Con un bautismo que tengo que ser bautizado Y qué angustia sufro hasta que se cumpla ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división Desde ahora estarán divididos cinco en una casa Tres contra dos y dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Texto contradictorio En el que se nos presenta A un Jesús que se describe como causa de división Y nosotros diremos en nuestro seguimiento de discípulos Pero Jesús no viene a traer unidad Jesús no viene a enseñarnos que tenemos que amarnos Jesús no viene a proponernos un proyecto de comunidad Pues sí Pero los discípulos de Jesús Tienen que tomar una postura radical Y eso en un mundo relativo Causa choques La propuesta del reino de Dios Es una propuesta que le exige a las personas que lo quieren construir Un estilo de vida coherente Un estilo de vida claro Y como lo dije ahorita Y como lo dije ahorita Radical Por otra parte El texto nos da algunos elementos Que nos sirven de clave Para un seguimiento cristiano Nos dan varios elementos que nos ayudan En nuestro caminar hacia Jesús El primero es el fuego Jesús dice He venido a traer fuego Y ya deseo que arda Ya deseo que arda Ese fuego Es la promesa del Espíritu Santo Muchos lo leen como la promesa del Espíritu Santo Que si recuerdan en el libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 2 Se nos narra en Pentecostés Como el Espíritu Santo baja En forma de fuego Llamas de fuego sobre los apóstoles Vemos entonces Como Jesús desea Desea con ardor Que su proyecto Que su proyecto del Evangelio Se haga vida Y solamente se podrá hacer vida Con el fuego del Espíritu Santo Fuego que nos transforma Fuego que vivifica En las culturas antiguas El fuego Es un elemento purificador Y que renueva la tierra Las culturas Agrícolas De nuestra De nuestra tierra Y de la época de Jesús Cuando Iban a purificar la tierra Le prendían fuego Para que Se recreara otra vez La misma mitología griega Nos habla del ave fénix Un elemento Un mito bonito En el que Es un ave inmortal Cuando llega a su ciclo Final Se enciende Se consume Y vuelve a nacer De sus cenizas Este fuego Entonces no es un juego Que destruye El fuego Que quiere traernos Jesús Es el fuego Del Espíritu Santo Un fuego Que nos recrea Que nos hace Nuevas personas Que nos crea Por dentro El segundo elemento Tiene que ver Con el bautismo Jesús dice Que está angustiado Hasta que se bautice El bautismo El que está hablando Aquí es el de sangre El de su pasión Y muerte Como ustedes saben Hay tres formas Para ser bautizado En la iglesia La primera Es la acción Del bautismo Por agua En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La segunda Es muy bonita Y no es tan conocida Que es un bautismo De intención Esos primeros cristianos Esos primeros mártires Tenían la intención En su corazón De hacerse bautizar Pero no podían hacerlo Los cogían presos antes Morían antes Para la iglesia Eran bautizados Quedan bautizados Por la intención Y la tercera forma Es el bautismo De sangre Es el martirio Todo aquel Que da la vida Por anunciar Que Jesús es el Señor Queda bautizado Con un bautismo Como el de Cristo El bautismo De su costado Que como saben Del costado De Cristo En la cruz Sale agua Y sangre Ese es el agua Del nuevo Bautismo Ese es el agua De la nueva creación En el Antiguo Testamento Dios destruye La creación Con un diluvio Y promete Que nunca más Volverá a serlo Por eso Del costado De Cristo Sale el agua Viva El agua Del bautismo El que la toma Nunca más tendrá sed Bonito ese elemento La pregunta es Estamos dispuestos Como discípulos A dejarnos recrear A dejar que el Espíritu A dejar que el Espíritu Santo Nos cree otra vez Que el Espíritu Santo Nos vuelva A ser Ya sea con el fuego Purificador O con el bautismo O con el bautismo Cierra Cierra Y él mismo se responde Cuando dice No Sino división Vine a traer división Ese es el versículo 51 En ese versículo Jesús mismo Está mostrándose Está mostrándose como un signo De contradicción Una cosa es ser Signo de contradicción Y la otra cosa es ser Signo de guerra La contradicción es Porque la propuesta cristiana Va en contra De la propuesta De este mundo Es diferente A pensar Que la propuesta De Jesús Es una propuesta Bélica Y de guerra Tanto así Que cuando Pedro Cuando van a correr preso A Jesús En el huerto de los olivos Pedro saca la espada Y le corta La oreja A un criado Del sumo sacerdote A Malco Y Jesús le dice A Pedro Que suelte la espada Y le da una frase Muy bonita Que muchos usan Hoy en día El que a hierro mata A hierro muere No Jesús no viene A traer guerra Viene a traer división Que es distinto Estamos en un mundo Relativo Con una fuerte Tendencia Relativista Y algo Relativo Significa Que no tiene Una postura clara Puede cambiar Puede cambiar El relativismo ético Lo que nos dice Es que no hay Cosas buenas O malas Todo depende Del color Del color Del cristal Con que se mire Todo depende Del punto De vista En el que se emplee Para ver Esa opción Jesús dice No Un cristiano No es relativo Un discípulo De Cristo Un discípulo Mío Tiene una postura Clara Frente a las diferentes Realidades Que lo rodean Y eso es lo que Causa división Voy a poner un ejemplo Del relativismo ético Acciones que son malas Se quieren hacer ver Como menos malas Acciones que son buenas Se quieren hacer ver Como no tan buenas Eso es la propuesta Relativista En un ejemplo Claro Vamos a hablar De un tema Contradictorio El aborto El aborto Un tema que Que afecta a muchas Sociedades A muchos países Del mundo actual Y entonces En los países En los que es legal El aborto Lo quieren hacer ver Menos malo Por ejemplo Si es violación A la pobre mujer La han violado Y la violación Es un crimen Tenaz Un crimen Condenable En todos esos aspectos Pero fruto De esa violación Surge un embarazo El embarazo Es un embarazo No deseado La pregunta es El hecho De que ese embarazo Sea producto De una agresión Le da la vida Le da la posibilidad A las personas De quitarle La vida Al niño Que viene en camino No La vida Es un principio Fundamental Y en el reino De Dios Se preserva Se cuida En el proyecto Cristiano La vida es el valor Fundamental Y nadie tiene El derecho A quitarla Y eso causa Escosor Eso causa Escosor Eso causa División Cuando un Cristiano Quiere tomar Una postura Radical El mundo Se le viene Encima Un ejemplo De algo Que no es malo Y hoy en día Se hace ver Como menos De algo Que es bueno Y por el Relativismo Ético Se hace ver Como menos bueno Es el tema De la fidelidad Conyugal Cuando un hombre Está enamorado De su esposa Y dice A sus compañeros A sus amigos Quiero ser fiel Lo primero Lo primero Que le dicen Estén Bobaste Ya no te están Gustando las mujeres Pues es que Sosbo Una opción Buena La de la fidelidad Se hace ver Por el relativismo Ético Como algo No tan bueno Y una opción Mala Como la del aborto Se hace ver Por el mismo Relativismo Como algo positivo Que no es tan malo Y es complejo Por eso Jesús dice Vengo a traer división Distinto A vengo a traer guerra Porque la propuesta Y el proyecto cristiano Son proyectos de paz Son proyectos de amor Y de justicia Ustedes como discípulos Deben prepararse Para tomar una postura clara Una decisión Radical Frente a la propuesta Del mundo Y es La tomo O no la tomo Jesús en su En su discurso Dice Mi reino No es de este mundo No es porque sea extraterrestre Es porque los reinos De este mundo Proponen una ambigüedad Una transpolación De los valores Lo que es malo A veces es bueno Lo que es bueno A veces es malo Y el proyecto cristiano Es radical Y es claro Por eso Hay que conocerlo Tenemos que conocer A Jesús Para seguirlo Tenemos que conocer A Jesús Para saber Que nos está proponiendo Tenemos que conocer El proyecto Para tomar una postura clara Ahora bien Esta actitud Del capítulo 12 De San Lucas También la encontramos En Mateo Capítulo 10 Versículos 34 Al 36 En el que Jesús dice También que viene A traer división Pero no es una postura Nueva Seguramente Los autores Sagrados De Mateo Y de Lucas La ponen Para hacer ver El cumplimiento De la promesa De Dios El profeta Miqueas El profeta Miqueas En el capítulo 7 Desde el versículo 5 Hasta el 7 Tiene Describe una serie De acontecimientos Que sucederán En el fin De los tiempos En la plenitud De los tiempos Y con Jesús Llega a la plenitud De los tiempos Todo ese capítulo 7 Versículos Desde el 1 Hasta el 7 Son un Una Unas indicaciones Unas indicaciones De unas señales Que sucederán Cuando se aproxime La plenitud De los tiempos Voy a leérselas Para que veamos Que no es muy distinto Lo que Jesús propone Seguramente Jesús lo pone En su boca Haciendo alusión A que con él Se cumplen Todas las promesas Del antiguo testamento Miqueas Capítulo 7 Versículo 5 No crean en su compañero Ni confíen en su amigo Cuídate De la que se acuesta contigo Porque ahora el hijo Insulta a su padre La hija se revela Contra su madre La nuera contra la suegra Y cada cual Tiene por enemigo A las personas De su familia La misma Promesa Que Jesús está haciendo Los mismos designios Pero miren Cómo termina Este fragmento Bonito Del profeta Miqueas Con una esperanza Dice así Pero yo Miraré al Señor Esperaré en Dios Que me salva Mi Dios Me atenderá Es una esperanza Es un salmo De esperanza Dice que A pesar de la división A pesar de la pelea A pesar de que me ataquen Si mi opción Es radical Dios No me desemparará Y No puedo dejar De pensar En la promesa Que Jesús hace A sus discípulos Cuando dice Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin De los tiempos Así hayan contradicciones Entre ustedes Así los ataquen Así los injurien Esta misma promesa Esta misma promesa La vivieron Los mártires De los primeros siglos Y la siguen viviendo Hoy Se convierten En signo De contradicción social En Colombia Por ejemplo Cuando alguien Quiere anunciar Que algo está mal Y quiere proponer Resultados Es más fácil Aniquilarlo Y por eso Tantos líderes sociales Mueren Y mueren Cada día Estos son los ejemplos De la contradicción Que Jesús propone No una contradicción Violenta O no una contradicción Porque sí Es la contradicción Que genera La persona radical En su En su seguimiento De Jesús La persona Que quiere construir El reino de Dios La pregunta entonces Para reflexionar Sería Estamos Siendo Coherentes Con nuestro Seguimiento De Jesús Lucas Nos está dando Un camino De seguimiento Lo estamos Cumpliendo bien Que el Señor Los bendiga En su Intención De caminar Hacia Jesús Y que el Espíritu Santo Los acompañe Y les dé la fuerza Para ser radicales Y decirles sí Al proyecto cristiano Tres Más Tres 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 Más Tres Gracias por ver el video.